Recibido señor Autorizado 360 hasta Córdoba a favor Cambie su código a Transponder en 433 3333 Atento, confirme su estima entrejo Ok Iberia 6849 Vistenos en Córdoba 1-8 Notifique en el series Alfa, Papadima, Córdoba Posición Ceres Notifique y sopo A759, Córdoba Iberia 6849, Solicitaria, Montero, y Movimiento, por favor Charly Whiskey, Charly 421 Overhead, Charly Bravo, Alfa, Björn Solicitaria, Posición, Charly Whiskey, Charly 421 General T косметica, Voyager shoutout Todas las negras Gracias.